Fresquito se presentó hoy día. Termómetro no se mueve. Hay ponchito de los pobres, parece que hoy no llueve. Atex y un nuevo decreto que ya no resulta raro. A partir del 4 de julio, 120 horas de paro. Con las marchas regionales y operativos en ruta, protesta en Ciudad de Rawson, así será la disputa. 1955 es importante este año. Hoy cumple nuestra provincia sus 68 años. Anulando de esta forma, y lo hicieron con decoro, que era zona militar con el nombre Comodoro. Política da que hablar, por eso le doy la data. Habilitan a Mirante para que sea candidata. Los de Unión por la Patria tienen su futuro en vista. Al fin oficializaron, al menos, las cuatro listas. Encabezada por Glinski, Taboada y Alcalá, también está Petrakowski y así es como quedará. Los de Juntos por el Cambio no le otorgó los laureles y bajó a Eduardo Conde por flojito de papeles. Mi perro atrapó una mosca. Milagro en lo del ciclón. Ganó por un 4 a 1. Logró clasificación. Hoy se conmemora el día del orgullo LGBT. Igualdad entre las personas. Así es como se lo ve. Por eso, la mezcla de hoy, el trago multicolor, se pierde todo sentido sintiéndole solo el olor. Adiós, Jardel.